Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión aprenderemos a descargar e instalar el programa OBS Studio, que sirve para la grabación de pantalla de la computadora y que es usado por mucha gente para realizar sus videos. OBS Studio no solo permite grabar, sino que también cuenta con funciones para la transmisión en directo o streaming. Por eso, su uso es todavía más elevado entre los videogamers. Pero bueno, basta de palabras y vamos al grano. Abrimos el navegador y entramos en OBS Studio Download. Yo de todos modos les dejaré el enlace de la página en la descripción del video, que por cierto es un enlace directo. Bueno, ya estamos en la página de descarga de OBS. Olvidé decirles que este programa es completamente gratuito, así que por favor no se dejen estafar si alguien les quiere vender esto. Ok, OBS es un programa multiplataforma. Su uso está disponible para Windows, Mac y Linux. En este caso es Windows. Miren, aquí dice, la versión de Windows de OBS Studio es compatible con Windows 8, 8.1 y 10. Ahora sí, por favor presten mucha atención. Lo primero que hay que hacer es descargar el instalador. Pero antes debemos saber de cuántos bits es nuestro sistema operativo. Ya que desde aquí se descarga para 64 bits. Y desde aquí para 32 bits. Bueno, para los que todavía no sepan de cuántos bits es su sistema operativo, lo que deben hacer es entrar en el explorador de archivos. Luego aquí en donde dice este equipo. O en el caso de ustedes, puede que les salga el nombre de su equipo. Clic derecho. Propiedades. Otra forma de saberlo es dando clic derecho en el botón inicio. Clic en sistema. Y aquí pueden ver. Sistema operativo de 32 bits. Ok, en mi caso tengo que descargar el de 32 bits. Así que ya saben, 64 bits desde aquí y 32 bits desde aquí. En mi caso es de 32 bits. Damos clic. Y automáticamente comenzará la descarga. También se nos abrirá esta pestaña en la cual nos agradece por haber descargado OBS Studio. Ahora tenemos que esperar hasta que finalice la descarga. Mientras tanto, quiero pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un video nuevo. Pronto estaré subiendo videos para aprender a usar OBS. Ok, una vez haya finalizado la descarga, hacemos clic aquí y luego en Mostrar en Carpeta. Ya podemos cerrar el navegador. Aquí podemos ver el archivo. Damos clic derecho sobre él. Y pulsamos en Ejecutar como administrador. Ahora vamos a instalar el programa. Simplemente debemos seguir el proceso normal de instalación de cualquier programa, siguiendo los pasos que se nos muestren en pantalla. Damos clic en Next, que significa siguiente. Otra vez en Next, para aceptar los términos de licencia. Esta es la ubicación donde se va a instalar OBS. Pulsamos en Install. Y comenzará el proceso de instalación. Esto, por lo general, es rápido. Aunque también depende de la velocidad de nuestra computadora. Ahora dejamos esto marcado para que se inicie el programa. Damos clic en Finish. Ahora aquí nos pregunta. ¿Deseas ejecutar el asistente de configuración automática? También puedes configurar tus ajustes manualmente al hacer clic en el botón configuración de la ventana principal. A ver, en este caso yo le voy a decir que no. Ahora nos dice que si cambiamos de opinión, podemos ejecutar el asistente de configuración automática en cualquier momento desde el menú Herramientas. Hacemos clic en Aceptar. Y listo, ya tenemos nuestro OBS instalado en nuestro equipo. Recuerden que pronto voy a estar subiendo videos sobre cómo usar este programa. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.